¿Cómo les va? ¿Saben qué? Ya mejoró el tiempo, parece que estamos ya en época de verano. ¿Qué se hace con esta ropa que ya no vamos a volver a usar? Esto y esto se convierten en esto y esto. ¿Cómo? Vamos a averiguarlo. ¿Cómo estás, Rosario? Bienito, Carolina. Muy bien, gracias por recibirnos. Y lo más importante, nosotros recibimos dos tipos de ropa. Ropa en buen estado es ropa que personas nos quieren donar. Y la ropa en mal estado es para reciclar y eso es un servicio. Esa tú la tienes que traer limpia, sin elementos no textiles. Esto estaría ideal porque ya... Esto le sacaron aquí, que traería los típicos broches. Y esta, con harto cariño, yo la quería un montón, la usé N veces. Esta para reciclar. No hay nada que comprar de segunda mano. Pero yo la quiero tanto, 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 era la regalona. Es para reciclar. Mi primer pololo, metido pololo con esto. Va a quedar un homillo amarillo maravilloso. Esto es para comprar, como si yo viniera a comprar ropa usada. Exactamente. Es igual, o sea, yo veo la ropa acá y está en perfecto, perfecto estado. O sea, esta misma polera está, pero... Impecable. Impecable, o sea, yo la pienso en un short severidad, pero genial. Total, es un desastre, porque es la segunda contaminación del mundo. ¿Y qué es lo que viene a dejar? Mira, un montón de ropa, casi toda está en buen estado, pero vieja. Cada color está hecho de la selección de ropa, porque no queremos contaminar más esto de la contaminación del mundo. Ni ocupar agua, ni de teñir, ni volver a teñir. Sin tintura y sin agua. Entonces, empezamos a seleccionar por color. Aquí tenemos el sector donde revisan que todo esté sin cierre, sin botones, como lo pedimos. Se deshaga el cierre, porque el cierre de acá también se recicla. Esto lo llevamos para la sala de venta. Aquí se recicla todo. Era una hilandería tradicional que procesaba el vellón de oveja y lo convertía en ovillas de lana. Yo vine a reciclar y ellos me dijeron, no, Rosario, no podemos reciclar más porque estamos quebrados. La única opción es, queremos vender. Y ahí compré la fábrica. Decidimos apoyar a un grupo de personas vulnerables. Entonces, nosotros sabemos que una persona que necesita la reincorporación social, no es solo un ambiente laboral flexible que necesita, sino que necesita mucho más. Entonces, nos contactamos con la corporación abriendo puertas. Entonces, nosotros damos la oportunidad laboral. ¿Cuánto tiempo estuvo privada de libertad? Tres años. ¿Cómo es reinsertarse? ¿Qué es lo que es reinsertarse? Es conmigo misma. Si estoy dispuesta a vivir con un celdo mínimo, como lo que yo gano aquí. Si estoy dispuesta a tolerar, que me manden. Porque cuando uno entra a un mundo como el que yo anduve, manda uno. Me vi colapsada, con el arriendo, con mis hijos. No tenía para comer. Lo primero que hice, ataque un supermercado. Ahí fui sola. Por mi instinto de mamá, mi hijo quiere comer y yo voy a ir y hago lo que hago. Después yo me arrepentí porque mi bebé, mi hijo me dijo, mamá, tú eres robona. Me dolió en el alma. Aquí queremos hacer un rosado, entonces así parte. Esto es igual como cuando tú haces témpera con los niños, que tenís tres colores y querís llegar a uno, entonces le pones un poco rojo, un poco más de blanco, un poco para llegar al color que tú quieres. La ropa entra entera por el otro lado y aquí lo primero que hacen es cortarla. ¿Puedo revolver? ¿Puedo revolver? Ya, ¿y así no va? Sí, así revolvís para que el color se mezcle. Ese rosado que tuviste, mira. Es un vellón textil. ¿Rico? Súper suavecito, como si fuese un chalejo de guagua, así como... Esa polera regalona que usaste, que te regaló el pololo. Que me vio pololo. ¿El mismo que tuviste ya? ¿Ya el fardo completo? Yo digo, comercialmente, nos falta color naranjo. ¿Ya? Perfecto. Traen el naranjo para acá, lo preparan ahí, ponenlo extendido y a medida que lo extienden, echarle un líquido que lo sanitiza y le quita la estática para poder ser cardado y que no genere mucha estática en el proceso. Sí, está apenas húmedo, apenas. ¿Ya? Tú puedes ver aquí que es del año 62. Mira esto, es maravilloso. Esa, esa es la que vi. Es que es preciosa. O sea, aquí se recicla todo, las maquinarias, la materia prima. Permiso. Tienda. ¿Aquí qué hacemos? Hay muchas personas que vienen que quieren comprar ropa reutilizada, pero que no quieren ver los bits. Entonces, aquí está la selección de las cosas que más nos gustan a nosotros. Entonces, aquí puedes encontrar los ovillos, los conos vanguardia y rústica. Entonces, para los que quieren hacer cosas de macramé, lo pueden encontrar en formato cordón. O sea, te añofa a todos los gustos. Y ahora, últimamente... Se me están ocurriendo tantas cosas para hacer. Y si tú quieres ver los productos terminados, por ejemplo, aquí podéis ver un chaleco hecho con ovillo vanguardia, que es delgadito, que es para esta temporada, es delgadito, una calle. Y este es con ovillo rústica. ¿No lo puedo probar? Sí. Este es de esta temporada. Perfecto, el de la temporada. Este es para abrigar pelanas. Cada uno hecho por distintos emprendedores. Además, son emprendedores como locales. Son otros emprendedores que hacen los chalecos y tú puedes comprar el chaleco o el kit para tejerlo tú mismo. Entonces, ven en los ovillos con las indicaciones paso a paso de cómo tejerte tú mismo ese chaleco. El kit entero. ¿Qué tal?